¿Quién va lijando? Miren el Chele, tipo escopeta La que está haciendo Tipo un triángulo Y Chimirín Como que es un hoyo de la galaxia Y el Diego Está haciendo como Como El Salvador, el país de El Salvador Y la Cuaqui Como que es Estados Unidos El país de Estados Unidos El Diego El que está pelando más El goloso El jugoso quiero decir Y Joelito A pura presión Lo está sacando aquí abajo Más que está duro No está fácil Pero poco a poco Miren Micho Pon atención Les quiero decir algo Después que terminemos De lijar esta pared Como recompensa Le voy a dar Porque yo Igual ya ahorita Vamos a poner a trabajar con ustedes Como recompensa Para todos nosotros Lo que vamos a hacer Es que los voy a invitar A la playa Para que vayamos Y los voy a invitar A un almuerzo O a un coctel Lo que ustedes quieran Y aparte de eso De un solo Vamos a aprovechar Para ir a comprar pescado Pescadito Para hacer ¿Qué? Pescado forrado Pescado forrado Aprovechando A ver Jessica Que estamos allá Así es que Pongámosle ganas Para terminar rápido Y nos vamos Para la playa Yo los voy a invitar A comer torreja Un día No un día de este Vaya Está bueno Chimerrey Pero ahorita Lo que vamos a hacer Es lijar esto Y nos vamos Para la playa Mejor ¿Quiere que te ayude? Yo casi ya le cantó No me he cansado La fractura No lo dejas Que trabaja mucho Aquí en la Cuaqui A la Cuaqui Pero yo voy a ir Más a ver Cácero No Pero Mira 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 Pero si no cae esto Mira Mira Esto Te la fácil Como que Es dentro Cuando están tirando Aquí Te la meto Así Y hasta Blanca No 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 Yo digo Que te ayudo Esto Crees que no te ayudaría Más ¿Verdad? No 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 Es que aquí Como que La ciza Es más Más delgada Mira No 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 Solen Hablar Todo el Tiempo Yo te voy a tirar Esto es fácil Solo Estás llegándole Esto no es nada ¿Ves? ¿No querés que te ayuda Chimirrin? ¿Y vos grabá? Yo soy una máquina Yo no me entiendo ¿Ves? A ver A ver A ver No Guau Chimirrin Le abunda Turbo No Este Diego Al jugoso Si le abunda Primero lo machetea Todo Bajo Es que si no lo machetea Si no lo machetea No sale Tienes bolitos Primero lo machetea Para luego Que salga No Pues ya va con todo Aquí Siento yo Como que está más difícil Donde está la Jessica Y donde está el Chele ¿Donde está más difícil? ¿Ves? Es más fácil Estaba Porque Ya no les encantó La pintura Ahora Un chollón La dieron Un chollón Y gracias Aquí ¿Ves? Un camajo ¿Con qué? ¿Con qué Lo hacemos más rápido? ¿Una pulidora? Una pulidora ¿Una pulidora? Un cepillo Aquí en frente Cuando enfrente ¿Una pulidora? ¡Qué bueno! ¡Túñigo! No ¿Qué tal? ¡Túñigo! 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 ¡Pá' ¡Rápido! No es un huevón ¿Quién? No quiere trabajar Amargo ¿Quién? No quiere trabajar Una pulidora Dice que quiere Mejor Amargo ¿Ganaste el plato de comida? Sí, ganaste el plato de comida. El chivirre. Sí, te acabó la cuaqui, mira. Yo le dije que hagamos una cerrera como quiera. Yo le dije 300 dólares, me dijo la mamá. ¿El afinado? ¿Hola? ¿El afinado? ¿Ustedes son los descobloques? ¿Quién lo lleva haciendo? ¿Quién me lo va a hacer? ¿Un amigo? ¿Un cliente, Kevin? El que vive ahí en la casa, él me lo hizo. ¿El susto le dicen? ¿No lo conoce? ¿Usted sabe este trabajo? Sí. ¿A nombre? Miren, yo no lo había contratado. He andado buscando para arriba y para abajo, gente. ¿Todo esto lo hice en una semana? ¿Las paredes? ¿Trabajando hasta en la noche? ¿Por qué me urge? La otra vez y el esto, esto, todo, todo, todo. Aquí solo era la pared, entonces lo puse a trabajar, a poner el techo. Solo esto más es falta y ya donarla. Y mañana van a poner el aire. No, el cielo falso. Y ya después lo pones un aire. ¿Y ustedes hacen todo tipo de albañilería? Ahí anda. Vaya, mire, para la próxima, ahí lo vamos a buscar, entonces. ¿A quién? ¿A mí, tío Moncho? O sea, dos mesas, una pequeña y una grande. Para que cuando vayamos a comer ahí, todos, todos, ya. Lo que pasa es que como dice que el muchacho está aquí, ¿es cuñado mío? Sí, es cuñado mío. Ajá, ¿es justo? Ajá. No, él tiene una casa aparte. Mire, ya que está aquí, si gusta, venga, venga para acá, le tengo un trabajito. Y me hacen una cotización. ¿Qué pasa?